Me da el honor de que le hagas el zapatómetro, porque la gente lo pidió. Tienes que someterse a mí. Pero, va que por favor, por favor, acá. Uy, me va a saltar. Súper bien. Yo ya sé cuánto cae. Alain no sabe. No tiene que entrar. A ver, yo lo sé. La marinera ya sabe cuánto cae. A ver, primero lo tienes que tocar. A ver, alza la patita que no me puedo echar. ¿Qué tal? Suave. Es pura media. Guarduchito a los daños. Mira, acá se ve. Mira la punta. Ponte ahí. Esos son los momentos con trampa. No, no, no. Que se saque el zapato, que se saque el zapato. No, es que se hace con zapato. Sin zapato. Él está ala lindo. Puede ser lo que le da la garganta. Póngelo ahí. No hay futuro. Está bien. Está bien. Claro, bien. Te perdono. Bueno, señores. Hablando de piezas. Sí.